Simplemente algo está pasando con ella y yo imploro que me sigan apoyando. A punto de cumplirse una semana de la desaparición de Rosana Delgado, su familia, amigos y demás miembros de la comunidad hispana continúan uniendo sus fuerzas para encontrarla. Que me sigan ayudando, yo ya he hecho todo lo que he podido, seguimos intentando y aquí estoy. La venezolana de 37 años y quien tiene dos hijos fue vista por última vez en un Ros del Centro Comercial Plaza Fiesta. Mi esposa me llamó a las 7 de la noche y me dijo, papi ya vienes de trabajar, le dije sí, estoy a media hora de mi casa. Y me dijo, estoy en Plaza Fiesta con una muchacha haciéndole una carrera, yo la llevo como a media hora y nos vemos en la casa. Simplemente se nos fue como una o dos horas ahí echando bromas y, hey, tu mamá. Y empezamos a llamarla, llamarla y ya no nos contestó nunca el teléfono. Esperamos una, dos y a las tres de la mañana no aguanté y llamé ya a la policía, ya no era normal. En las cámaras de seguridad de la tienda de Ros se puede ver tanto a Rosana como a una mujer que la acompañaba. La familia cree que esta podría estar relacionada con su desaparición. Esa muchacha tiene mucho que ver en esto porque le tenía mucha confianza, se había ganado la confianza de ella porque ella se bajó a hacer las compras. Lo extraño es que ella fue a hacer una carrera y ella terminó pagándole las compras a esa muchacha. Ella es el punto clave para encontrarla porque ella no aparece a decir, mira, yo no tengo nada que ver y ella me dice una carrera a mí, pero esa muchacha tampoco aparece. Y ese es el punto clave para encontrarla a ella porque esa fue la última persona que estuvo con ella. Johnny Castro, esposo de Rosana, se dirigió a la última ubicación que registró el celular de Rosana en Decatur. Allí Castro encontró dos mascarillas con sangre. Sus mascarillas, no sé si son sus mascarillas. Solamente le dije, eso está muy raro, si ahí marca el teléfono que apagó, eso se encontró allí. El muro de investigación de Georgia ahora está al mando de este caso. Y ayer tomaron muestras de sangre de la familia para examinar si coinciden con los tapabocas que Castro encontró. Fueron a mi casa a pedir agarrar ADN de ella, tomaron ADN de mi hijo. Preguntamos si el dealer del auto podría rastrear el vehículo, pero Castro nos dijo que no porque el GPS no estaba activado. No tienen manera de traquear mi carro. Y le digo, sí, ese carro es capaz que ni lo pago. Y ahí sí lo traqueaban, y ahí sí lo conseguían, o no sé. Dicen que no hay manera, han llamado, han buscado. No se sabe nada de mi carro, no se sabe nada de ella. Tampoco la compañía de taxis puede rastrear el vehículo, ya que su tableta estaba apagada. Bueno, mi esposa trabajó hasta las 1 de la tarde, lo apagó, se fue a su casa. Y ella retornó a las 2 de la tarde porque algún cliente, alguien la llamó para esa carrera. Pero no sabemos qué número. Ya tenemos el rastreado de todas sus llamadas, se lo pasé a la policía. Pero hay solamente números con mi hijo, conmigo y sus amigas más cercanas. Pero aparentemente puede ser que la llamaron por WhatsApp. Y esas llamadas no se pueden rastrear. Compañeros, amigos y voluntarios se reunieron esta mañana en solidaridad con la familia. Hemos tomado varios compañeros de Uber, Lyft, Amazon, Instacart, DoorDash. Todo lo que trabajamos por nuestra cuenta con nuestro automóvil. Tomamos la determinación de concentrarnos acá para prestarle todo el apoyo necesario a Yoni. Y bueno, tomamos también la iniciativa de lograr imprimir unas camisas con la foto de ella y cierta información para que cualquier persona que pueda tener o aportar algún dato que nos pueda ayudar con el encuentro de nuestra querida amiga. Sería de mucha ayuda para todos nosotros. También en Plaza Fiesta, amigos de Rosana tuvieron la iniciativa de repartir volantes con información de ella y el vehículo Ford Focus Rojo que se encuentra desaparecido. Lo que necesitamos son manos, lo que necesitamos es gente, lo que necesitamos es que nos apoyen y que nos ayuden para poder traer a Rosana de regreso a la casa para que ella aparezca, para que también las autoridades le presten la atención adecuada a este caso y le den urgencia a encontrar a Rosana. Es una gran amiga, es una gran madre, yo soy testigo de eso, es una gran esposa, es una gran amiga, es una gran mujer. Muchas personas allá afuera, y quiero decirte esto, compartir esto, porque están diciendo que a lo mejor ella se fue de parranda o que ella anda con el novio. Ellos no conocen a Rosana, yo quiero pedirles a las personas que no hagan ese tipo de comentarios, porque es como difamando a una persona que a lo mejor necesita ayuda, que está perdida, que tal vez quiere llegar a casa y que no puede, y no es ninguna de las razones que ellos están diciendo que se fue con alguien más, no es ninguna de las razones que ella se fue de parranda, porque en primera a ella no le gusta ni tomar. Ella es muy saludable, ella es muy fitness, ella trabaja mucho en su cuerpo, se cuida mucho, cuida mucho su alimentación, cuida mucho su ejercicio, cuida mucho su cuerpo, entonces no es una persona que haga ese tipo de cosas, jamás, jamás, eso no existe. A seguir difundiendo, a seguir todo el mundo tratando de ver el carro, tratando de ver si ve a alguien llevando a mi esposa, no sé si la están drogando, no sé si la están obligando a hacer cosas, no sé qué puede estar pasando. Para Mundo Hispánico, Camila Daza. Mundo Hispánico